A través de los bonos de carbono, el país podría adquirir más de 13 millones de dólares si se reforestan las 230 mil hectáreas de bosque de la biosfera del río Plátano, así lo dio a conocer Jorge Salaberri, subsecretario de Recursos Naturales. Que solamente restaurando estas 230 mil hectáreas y un poco más, territorios que hoy en este momento están siendo ocupados de manera irregular, en la biosfera del río Plátano, Reserva Tahuaca, Parque Nacional Guarunta propuesto y parte de la cordillera Entre Ríos, Parque Nacional Patuca. Estas 230 mil hectáreas nos pueden producir aproximadamente 13 millones de dólares si los logramos reforestar. El 40% del territorio nacional son áreas protegidas que necesitan reforestación, por lo que los fondos podrían ser mucho más. Esto forma parte de los famosos fondos verdes, que son réditos que se están desperdiciando en Honduras, según el empresario Amil Carbunes. Deben ser invertidas las necesidades del país, definitivamente. Los bonos de carbono tienen una particularidad y es que es vender aire, y ese recurso de que se obtenga una buena parte tiene que ser para la reforestación del país y que Honduras sea un país amigable con el medio ambiente. Marlon Escoto, que en administraciones pasadas fungió como delegado presidencial de cambio climático en Honduras, lamenta que el país ya cuenta con este tipo de fondos, pero no se ejecutan como deberían de ser. Estos recursos han estado en diferentes instancias, en finanzas, luego se creó otra dependencia. Ahora, según escuchamos, estos fondos pasan a la red solidaria. El primer paso que el país debe dar es ejecutar los fondos que ya se le han asignado. En estos momentos se realiza el COP27, en donde se dio a conocer que Estados Unidos hará una inversión de 52 millones de dólares para proyectos de energía solar en Honduras, es decir, utilizando esos fondos verdes. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Eddie Romero.